Traer el amuleto de... Buen día, si quiero que mi tribu sobreviva el invierno, necesitaré quince pieles de jabalí. Eso ni siquiera es de fantasía, es un alienígena, Pym. Ay, por favor, Charlie, hagamos solo una misión. Siempre he querido, pero jamás me dejaron. Papi, papi, ¿podemos entrar y hacer una misión con esas criaturas míticas? No, Pym, el Bosque Encantado no es para niños, solo es para héroes con dedicación, valentía y sabiduría implacables. Tal vez algún día. Oh, te amo, papi. Ay, no puedo creer que después de tantos años, al fin estoy aquí. ¿Besas a tu papá en la boca? ¿Qué, qué, qué es eso?